Señor Gobernador, quiero empezar en esta hermosa mañana, dirigiéndome las palabras a su distinguida personalidad y a su equipo técnico que lo acompaña. Con toda sinceridad debo decir que me encuentro tremendamente emocionado por haber hecho realidad este gran proyecto que hace muchísimos años, como lo has manifestado, los ex directores han soñado, los ex padres de familia han soñado. Y hoy es toda una realidad, un complejo educativo. De veras, con toda la implementación que tiene nuestro plantel, todos los maestros nos sentimos cada día comprometidos para poder desarrollar los aprendizajes en su gran magnitud. Señor Gobernador, sigo viendo el apoyo a parte de su persona en cuanto se refiere al deporte. Las pelotas que es alegría para todos, los niños, los jóvenes, hasta para nosotros mismos. Tenemos el área de educación física debidamente implementados. Hoy nuestros estudiantes no pueden solamente jugar o practicar con una sola pelota, sino cada uno con una pelota. De la misma manera tenemos las jabalinas, las concholetas y otras más que es del área de educación física. Entonces ahora el profesor tiene doble tarea.